Puedes sentirte en el fondo del mar, pero siempre habrá aire donde buscar Correr, correrás, mirarás, mirarás, y siempre una salida encontrarás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos, pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso, siempre hacia adelante, no mires atrás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad El horizonte siempre queda lejos, pero si caminas llegarás La ruta es muy larga, el calor muy intenso, siempre hacia adelante, no mires atrás No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad No, 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 no te asustes ahora, no, 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 disfruta el pasar No, 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 son tesoros las horas, no, 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 amor y verdad Amor y verdad Amor y verdad Amor y verdad Siempre hacia adelante No mires atrás No mires atrás No mires atrás No mires atrás Pero sigue sangrando Ya no me escapo, los estoy esperando No me aparto del camino Ya miraste mucho, pero viste muy poco Ya estás casi ciego y con el lente roto Distraído en el camino Nadie me trae vueltas, me mareo yo solo Busco mi silencio y eso que estoy casi sordo Acordido en el camino A morir en el intento Me verás triste y contento Cambio interno porque No hay tiempo No hay tiempo Hay que saltar para otra dimensión No hay tiempo Sé que por dentro va la procesión No hay tiempo No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión, no hay tiempo, sé que por dentro va la procesión, no hay tiempo para ver. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión, no hay tiempo, sé que por dentro va la procesión, no hay tiempo para ver. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión, no hay tiempo, sé que por dentro va la procesión, no hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo, hay que saltar para otra dimensión, No hay tiempo, sé que por dentro va la procesión, no hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. No hay tiempo para ver que ya no hay tiempo para ver que ya no hay tiempo. Bueno, me llamo Juan Manuel Larroza, de acá de Santa Fe, soy zonal. Che, el balance, excelente, la verdad, sin palabras. El salir, desgraciadamente, bueno, por una bandera roja, quedé tercero en la primera, la primera serie, iba primero. Pero bueno, ahora en la segunda serie quedé segundo, perdón, y en la general de las dos carreras quedé primero. ¿Algo que no esperabas porque recién te diste cuenta de esto? Es que la verdad que no, toda una sorpresa, la segunda carrera, una moto modelo 93 contra todas las 450, 250, esas modelos nuevas. La verdad que bastante, sin palabras, muy, muy, muy contento, muy contento. ¿Eso refleja que con muchas ganas se pueden lograr resultados como este en tu caso? Tengo 30 años, mi segunda carrera, no entreno, o sea, durante la semana. Tengo familia, hijos, trabajo, hijos chicos. Tengo, entonces, no, no, la verdad que el esfuerzo que uno hace, por lo menos yo, para venir acá, y más, pagar la cuota, o sea, la cuota, la inscripción, la verdad que el esfuerzo que hago es terrible. ¿Es una ventaja conocer de antemano el circuito que es tan complicado como dicen? Sí, 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 eso sí es una ventaja. La verdad que mi primera carrera fue la anterior en Esperanza, que anduve muy bien también, desperfecto de la moto, también no pude terminar bien bien, pero bueno, estuve enredado. Y ayer en las prácticas que vine acá se me engrifó la moto, para colmo. Pero bueno, anoche estuvimos hasta tarde arreglando la moto para correr hoy, mirá, con el motor engrifado y todo, dimos, dimos un muy buen fruto. ¿Qué tal? Mi nombre es Martín Risi, estoy viviendo en Sunchale. Un domingo, digamos, positivo, lo importante es no golpearse. Terminé la primera manga décimo, porque bueno, se cerró la carrera por un golpe de unos chicos, largue mal, quedé en mitad de pelotón, y bueno, y se terminó la carrera, pero venía repuntando. En la segunda alargada tuve una mejor salida, pude doblar primero, y bueno, puntí toda la carrera. Aclaro que es la primera vez que salgo primero en principiante, y es la única categoría que corro, obviamente. Es mi tercera carrera acá en el Zonal. Es la primera vez que corro, es mi tercera carrera. Así que muy contenta. ¿Te esperaba realmente a tan solo tres fechas lograr esta primera victoria tuya? No, sinceramente no, porque la verdad que el entrenamiento que le dedico es poco y nada. En la semana siempre hay algo que hacer, y la rutina y demás. Y bueno, después lamentablemente el tema de la moto, se necesita plata para ir a entrenar y mantenerla. Así que siempre una fecha antes para venir a correr, y después a correr y chao, para no hacerle hora a la moto, nada más. Es un circuito muy complicado como lo es este de la capital provincial. Sí, la verdad que es un circuito que realmente y principalmente necesita mucho estado. Mucho estado, mucho entrenamiento, cosa que por ahí los pilotos hay que dedicarle, como yo hablo por mí, hay que dedicarle más entrenamiento. Pero bueno, hay que tratar de ir hasta donde uno puede y no excederse, porque ahí viene el golpe, y uno viene a divertirse y no a golpearse. Ahora lo más lindo es festejar en lo alto del podio. Sí, 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 esperemos, no creo que subamos el podio, pero bueno, estoy contento igual, digamos, muy lindo, porque no sé cómo terminé bien en la primera, digamos, al final como estaba definido, pero bien.